Desde Ecologistas Marchan hablan de que los ecosistemas alaveses necesitan la presencia de un depredador como el lobo. Porque los lobos no los hemos reintroducido los ecologistas, ni han venido por la oveja lacha. Los lobos han venido porque hay comida para que haya lobos y porque hay unos ecosistemas ahora mismo que están pidiendo a gritos que haya un depredador de corzos y jabalíes. Y ese depredador, hoy por hoy, el único depredador que nos queda es el lobo. Están molestos con las últimas declaraciones de la titular del Departamento Foral de Agricultura, que la pasada semana presentó junto a varios técnicos de su departamento un estudio en juntas generales sobre la ganadería extensiva en la provincia. Un estudio que reflejaba la necesidad de acotar la presencia del lobo al oeste de Álava. Pero nosotros lo que decimos es que si hay que mantener ovejas en los pastizales, que creemos que sí, lo que hay que mantener ovejas es con una serie de requisitos que no necesariamente conlleven el exterminio del lobo. Porque hay una contradicción en lo que dijeron los técnicos en las juntas generales y la realidad. Porque ellos dicen, la barrera es la 68, que no pase de la 68, pero si los mejores pastizales los tenemos en la zona occidental. Están en salvada, guibijo y valdegovía. Este colectivo ecologista también ve incongruencias entre los departamentos forales de Agricultura y Medio Ambiente. Porque ahora mismo la ciudadanía no sabe lo que la Diputación Foral de Álava va a hacer con el lobo. Mientras el primero prima la presencia de las ovejas en los montes alaveses, el segundo aboga por encontrar un equilibrio entre la ganadería extensiva y la presencia del lobo. Yo creo que se puede jugar, porque de hecho Asturias juega, en el sentido de decir, bueno, tenemos lobos en toda la provincia y vamos a dejar a los lobos en paz en unas zonas y en otras les vamos a dar caña porque hay que controlar la población. Una cosa es controlar la población y otra cosa es decir que por aquí no pasen. Mientras tanto, el borrador del plan de gestión del lobo ideado por el departamento que dirige Miquel Mintegui sigue paralizado a la espera del estudio de las más de 200 alegaciones presentadas.